En otros ámbitos, en partidos Podemos, en todo caso, cobra auge en España y logra despasar al Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular de Gobierno como principales organizaciones políticas. La baja del PP se debe a las fallidas políticas económicas que está aplicando el gobierno de Mariano Rajoy. De acuerdo al primer sondeo de la encuestadora Metroscopia, realizado en enero, esta es la situación para el país sobre intención de voto, la vemos así graficada. El Partido Podemos gana en la ventaja con un 28%, le sigue el Partido Socialista Obrero Español al PSOE con 23.5% y el Partido Popular, el PP, con 19.2% y Ciudadanos con el 8.1%. Esto, de acuerdo a los resultados, tanto Podemos como Ciudadanos lograron también tirar hacia abajo a la Izquierda Unida y al Partido Unión Progreso y Democracia, provocando así un cambio en el mapa electoral en España. ¡Gracias! ¡Gracias!